lo mejor que tiene mera file elders para mis amigos es que te devuelve tu depósito inicial entiéndase que si esta que as esa cantidad que vamos a estar que ahora hoy vamos a hacer una estrategia de interés compuesto ya que esto te paga de lunes a viernes sin incluir los fines de semana y durante el ciclo de tu depósito que elegiste es de 30 días sin incluir los fines semanas o que suman 42 en este caso como vemos allí ya he retirado más de 705 dólares y en este caso tengo activo 2500 dólares lo cual me deja un total de 82 puntos 50 entonces qué voy a hacer voy a esperar para hacer interés compuesto porque como ven allí tengo 175 en tether y en bnb 82 puntos 50 también vamos a aprender a usar el exchange para cambiar todo eso a bnb ya que te interesa una moneda estable y bnb es una moneda que está subiendo ahora mismo su al final termina valiendo más tu inversión en este caso como vamos a hacer la estrategia de la siguiente manera como vamos a durar una semana haciendo interés compuesto cada dos días cada vez que tengamos un balance de respetuoso para pasar de los 130 de los 100 dólares que es como mínimo para hacer interés compuesto lo importante de que como ven allí puede tener 1% 3.3 y 4.2 cada una tiene el mínimo de entrada 1% durante 30 días eso es fijo y te devuelven tus depósitos o sumas más dinero diariamente y al final te devuelven tu depósito que es lo primordial en este caso para el que no conozca mera fijo y el día de hoy esto tiene una sostenibilidad muy grandiosa ya que es por packs no pueden simplemente invertir todo el mundo a lo largo con el mismo packs y por ejemplo si vemos por ejemplo un ejemplo de de por ejemplo mil dólares vamos a poner o vamos a poner 100 dólares que cualquiera tiene 100 dólares para entrar que es lo mínimo vemos allí en periodo de 30 días recuerden que se puede poner en español y vemos un periodo de 30 días y la capitalización de un 28 por ciento si lo quieres hacer así si solamente ingresa 100 dólares en cualquiera de las cripto que te voy a enseñar a continuación y no haces interés compuesto tu retorno será de 126 dólares y si haces interés compuesto sería de 226 más en este caso si te devuelven el 100% de tu inversión sería entonces 226 y si estarías haciendo interés compuesto diariamente sería 250.04 al final de tu retorno por eso es la magia del interés compuesto aquí vemos al creador de mera fijo leer una persona muy abierta está en todas las redes sociales y esta es una plataforma para hacer tu propio dinero y estar difay totalmente esto es una plataforma de cifrado en tránsito cifrado en reposo y lista blanca de direcciones para garantizar que su activo estén seguro mientras invierte y gana básicamente es una compañía que presta las cripto monedas y recuerda suscribirte y darle like al canal porque aquí traemos su app nes y mera fijo leer como plataformas principales y secundarias plataformas como becker beans y cacao beans dándole durísimo a solamente monedas trending y monedas con su blog chain como matic avax en phantom y la más trending chiva y no nuestro grupo de telegram muy activo gente preguntando hola su app next se retira a diario cuando tengo el interés compuesto claro que no porque el interés compuesto añade la ganancia a tu inter apuesta inicial aquí vemos un retiro de su amnes de más de 1.5 bnb mi gente y mírenlo aquí donde llegó así que todas las plataformas están más que probada por mí y todas estas opciones están para ti así que el cripto que él siempre rompiéndolo así que vamos arriba mi gente haciendo el interés compuesto para que aprendas cómo hacerlo mera fijo leer una realidad vamos al panel de control vamos a empezar usando el exchange para canjear lo todo a bnb ok so vamos a usar el exchange aquí y cómo se hace él con el uso del exchange aquí aquí tenemos desde en la red de trs 20 y vamos a seleccionar los 135 seleccionamos para bnb y vamos a recibir 166 puntos 25 en este caso bueno vamos a hacerlo así no importa yo puedo vivir con eso que se cojan siete dólares pero vamos arriba mi gente que sólo recuperamos aquí mismo en la plataforma so vamos arriba le damos a exchange y hace el cambio a un 0,5 y recibimos 166 bnb y le damos a confirmar ok realizamos el exchange y ya tenemos 248 puntos 75 en bnb donde lo podemos observar aquí los 148 puntos 75 y vamos a crear un depósito rápidamente utilizando nuestro bnb y le damos a invertir esto nos va a dar entonces como por 30 días 1 por ciento por 41 días de lunes a viernes el retorno del depósito inicial sí y esto que no está disponible dices porque después de unos días puedes con un porcentaje de descuento deshacer ese staking o retirar el monto que tú habías apostado en este caso 148 y vemos allí el monto este vamos a ver algo antes de proceder ok volvemos a este punto porque se me pasó que hay que seleccionar los bnb tenemos aquí y ponerlo aquí también 248 puntos 75 y darle ahora sí a invertir para que jale esa cantidad que tenemos disponible y aquí la tenemos en el monto de 248 y le damos a procesar vamos arriba y allí está procesando el nuevo monto aquí tenemos que ya no tenemos nada disponible para retirar y vamos al control de panel para ver el aumento de nuestra apuesta diaria y aquí la tenemos tenemos en vez de 2500 2748 puntos 35 trabajando por nosotros y así es que se hace interés compuesto esto como paga como ven allí en las transacciones transaction history yo lo ponen en inglés porque un poquito más rápido y fácil pero lo puedes poner en español pero como ven allí vamos a ponerlo en español para que puedan leer todo las transacciones que me llegan son de 82.50 82.50 82.50 entonces ahora me va a llegar un poquito más alta para hacer el interés compuesto durante una semana y así retirar como quiera te devuelven tu depósito inicial que es lo mejor que tiene mera fija leer que no importa que pongan lo que pongas mera fija leer te devuelve recuerden cómo crear un depósito bastante fácil y eliges directamente desde un por ciento 3.3 cada uno tiene mínimo 100 dólares puedes elegir bitcoin online con estirión teter en las dos blogs en tanto en la de trump que es esta la 13 20 y la de estirio rs 20 y bnb en la red de vp 20 y puedes elegir tanto en un por ciento 3.3 4.2 y como ves el 3.3 tiene una barrera de entrada de 2500 hacia arriba la de un por ciento desde 100 dólares y la de 4.2 10 mil dólares hacia arriba en este caso como lo puedes observar puedes hacerlo depósito directamente de tu balance o adherir fondo directamente desde tu exchange eligiendo la cantidad que deseas por ejemplo en bnb selección vamos a suponer que vas a poner 100 dólares le das spend y te va a llevar a la cantidad de 100 dólares no te van a descontar nada de 100 dólares le dan a de a procesar y allí te va a dar tú directamente desde vainas mainnet y completa el pedido para que te dé la automáticamente la dirección que tienes que usar desde que desde tu qr code y directamente de tu dirección que tienes que enviar a esa dirección los 100 dólares so usa los vídeos que estás viendo a continuación para siempre romper en las plataformas tengas tu libertad financiera